Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3Sports. Hoy les traemos a María Camila Gutiérrez. Ella es nadadora profesional en Nado Sincronizado y nos cuenta sobre su experiencia en esta disciplina. Hola 3Sports, soy María Camila Gutiérrez, soy nadadora sincronizada hace 8 años. Empecé en el Nado Sincronizado porque me di cuenta que es una disciplina que combina tanto la natación que me gustaba como la gimnasia y pues así empezamos, la verdad éramos un grupo pequeño, pero a medida que fueron pasando los años vinieron entrando más niñas, fuimos conformando un equipo y ya pues hasta ahora representamos a Bogotá y también al club. A nivel de Colombia tenemos dos campeonatos muy importantes que son el Interclubes y el Interliga y pues desde que tengo la oportunidad de ser parte del club y también de representar a Bogotá participo en estos campeonatos. El país que nosotras pues más admiramos es Rusia, ha sido campeón olímpico por muchos años y es nuestro referente. Como todo deportista, esta es una disciplina que requiere de muchísima concentración, de muchísimo esfuerzo y en lo personal creo que lo más importante es la motivación y el amor con que uno haga este deporte, por eso entrenamos tanto y por eso cualquier sacrificio que se haga pues vale la pena porque después ya van a ver las recompensas. Bueno, el próximo año nosotras queremos ya tener un equipo más fuerte, mejorar tanto en los elementos técnicos como en las rutinas libres, conformarnos más como equipo para así poder obtener mejores resultados en los campeonatos. Bueno, todas las niñas están cordialmente invitadas a participar en esta linda y bella disciplina disciplina que es el lado sincronizado, entonces todas muy bienvenidas y acuérdense que es una disciplina que combina todos los aspectos del ejercicio, trabajas tu cuerpo, la concentración, trabajas con música y no, pues bienvenidas a todas. Esta disciplina aporta muchas bondades. Físicamente se trabaja todo el cuerpo, además en la parte de concentración juega un papel importante el hecho de que tengan que bailar de manera sincronizada. Combina tres disciplinas, la gimnasia, la natación y el ballet. Nos vemos en una próxima entrega de Tres Sports. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.